Los intelectuales haitianos mienten, son mitómanos. El padre de la mitomanía haitiana se llama Jean Price Mar. En esa rebelión de Guava está el germen de lo que ha sido el protopueblo dominicano. En una situación de un país que está roto, se quemaron 50.000 vehículos, se quemaron edificios enteros de oficiales, es una apropiación de la República Dominicana, una apropiación de su sistema sanitario, una apropiación de sus empleos, de los yacimientos de empleos, que está provocando al mismo tiempo la ruptura de la fraternidad entre los dominicanos, pero no le ha transferido ese desarrollo a su población. Una conversación sobre temas que inciden e impactan en nuestro país con el intelectual y académico Manuel Núñez. Manuel, recientemente, Consuelo Despradel Comunicadora, que es además una persona formada, dijo que República Dominicana tiene ya definitivamente el pleito perdido con Haití. E incluso habló de que ya es cuestión de tiempo para que los vecinos tengan representación política en nuestro país. A lo que yo agregué, lo siguiente, yo no quiero eso, yo no quiero representación política de los vecinos en mi país, que si su diputado, que si su senador, que si su alcalde, pero debo reconocer que ese sería el mal menor, porque si hay algo en lo que la democracia representativa puede presentar un logro, es precisamente en lograr que los espacios de poder se den a través del consenso y no a través de los choques o a través de la sucesión o cadena de violencia. Ese sería el mal menor. Yo prefiero eso a que los vecinos estén haciendo desorden para ser escuchados, pero tampoco quisiera eso. Tu reacción, también tú entiendes que los vecinos le ganaron el pleito a República Dominicana. Mira, yo entiendo que aquí se ha producido, por el descuido nuestro, por la avalancha de haitianos que huyen de un territorio que está liquidado, no hay territorio fértil para la agricultura, es el país con el mayor índice de desempleo, 70%, tiene el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, de la malaria, del pián, del sida, del cólera. Tiene un sistema educativo descalabrado, apenas el Estado atiende a un 7, un 8% de su población. No tiene un polo de autoridad, se ha producido un derrumbe del Estado, el poder se ha desmigajado en bandas, no hay quien controle el territorio marítimo, no hay quien controle el espacio aéreo, las lanchas y las embarcaciones y los embarques de droga entran a saco allí, luego pasan a República Dominicana, y se admite ya que más o menos el 14% de toda la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por el territorio haitiano. Frente a ese estado de descomposición, también se ha producido conjuntamente con el descalabro de esa nación, la mudanza hacia República Dominicana, que ha provocado la desnacionalización del empleo. Son mayoritarios en la agricultura, son mayoritarios en la industria de la construcción, y son muy numerosos en los servicios, y en algunos servicios son mayoritarios. Están, han penetrado todos los hospitales, estamos gastando más de 15 mil millones de pesos en esa población, es decir, casi el 40% de la factura hospitalaria del Servicio Nacional de Salud. Estamos también teniéndolos en los centros educativos, en la frontera el 52% de los estudiantes de la educación básica y secundaria son haitianos. Frente a una situación como esa, debemos admitir que sin que nadie lo haya dicho, lo que estamos evitando decir ya se ha producido. Hemos entrado en un estado binacional. ¿Qué significa entrar en un estado binacional? La República Dominicana, el Estado Dominicano, fundado el 27 de febrero de 1895, 1844, cuando se declara la independencia, aunque formalmente, la forma, digamos, solemne de su fundación, es el 6 de noviembre de 1844, cuando se produce la proclama de nuestra primera constitución de la República. Ese estado se fundó bajo, digamos, la enseña de la independencia de Haití, de que íbamos a ser independientes del influjo haitiano. Lo que está en cuestionamiento es, justamente, el fin de ese estado, el fin de las relaciones. Cuando tú dices fin, tú no te refieres al aspecto teleológico, sino a un aspecto cronológico. A un aspecto cronológico, en el sentido de que nosotros, la naturaleza, es decir, la estructura de ese estado, era ser independiente de Haití. Por eso fuimos a una guerra que empezó el 10 de marzo de 1844 y que concluyó en 1856 con la batalla de Sabana Larga y Jacuba. Ahora, todo eso que habíamos logrado como la identidad del Estado Nacional, es decir, estamos en una isla, tenemos una frontera intrainsular con un Estado distinto. Todo eso se ha puesto en cuestionamiento porque hemos entrado en el Estado binacional, es decir, en que dentro de la República Dominicana operan dos naciones, la nación histórica al cual le corresponde el Estado y otra nación ajena a la nuestra, de la cual nos libertamos. Pero mira, ahí en ese aspecto histórico hay vecinos que hablan del nombre de la isla. La isla se llama, dicen ellos, estoy citando, la isla se llama Haití, queriendo llevarnos con esto a concluir que como la isla se llama Haití, a quien realmente le pertenece es a ellos. Históricamente, como tú que eres un académico, un intelectual, desmontas eso. Mira, la isla nunca se llamó Haití. De hecho, el nombre de Haití aparece en las crónicas de los cronistas españoles. De ningún francés habla de Haití. Habla de las tierras de montaña, llamándole Haití. Colón, en sus cartas, habla de Boí, o Abeque, Quisqueya, es decir, pero digamos que a la llegada de Colón, y nadie llegó, probablemente, ningún europeo antes que él, o sea, que no podemos reivindicar que haya una anterioridad a Colón en términos de comienzo de una nueva era en esta isla encantada que nos tocó como territorio, había cinco nombres, Marien, Jaragua, Maguá, Maguana, Higüey. Y eran cinco nombres que correspondían incluso a estructuras culturales distintas. Porque en el norte se hablaba el Macorí de arriba, en el sur se hablaba el Macorí de abajo, en la zona de Samaná era una lengua mucho anterior a esas, que era la lengua de los Siboneyes y la lengua que venía de Higüey, que venía predominando era el Taíno. Es decir, que no había unidad cultural entre los indígenas, no había unidad política, o sea, Colón no llegó a una nación, Colón llegó a diversas estructuras distintas y el nombre que comienza a aparecer ya en la cultura letrada, es decir, en los mapas, es el nombre de Santo Domingo. Santo Domingo es el nombre anterior a todos los nombres. Era la española, decían los latinos, los historiadores usan el latinismo la hispaniola y los americanos pusieron la hispaniola porque no querían hispanizar y querían usar el nombre latino de la hispaniola, pero el nombre predominante en todas las cartas, en todas las negociaciones, de viajes, fue siempre Santo Domingo. Esta fue la isla de Santo Domingo y los franceses que están anteriores a los haitianos porque fueron los que trajeron a los haitianos, le llamaron Sandomangue. O sea que de hecho cuando aparece la primera constitución haitiana se habla del imperio de Haití que nace en la colonia de Sandomangue. O sea, ellos reconocen cuando están usando el nombre de Haití que el nombre anterior el que siempre fue para ellos los dos siglos, para nosotros los cinco siglos porque ellos no tienen cinco siglos en la isla fue el de Santo Domingo. El aspecto cronológico, el hecho de que llegan primero los españoles, de que al fundirse con el indígena nace el criollo, que cuando el indígena se funde con, o más bien el criollo, el mulato, en fin, y luego llegan los franceses, luego llegan los esclavos africanos, no sería más que suficiente para establecer que el sentido de pertenencia de la isla le favorece al lado dominicano, o sea, o es que acaso los intelectuales haitianos no reconocen eso, o sea, se hacen de la vista gorda con el tema de quién estuvo primero en la isla. Los intelectuales haitianos mienten, son mitómanos, el padre de la mitomanía haitiana se llama Jean Price Marr, en el tomo uno Jean Price Marr dice que la historia de Haití empieza con Colón, y eso no es verdad, ellos atribuyen los caciques de la española, hablan del cacique Henri, el cacique Enriquillo, Enriquillo nunca se llamó Henri en francés, se llamó Enriquillo, que es un diminutivo de Enrique, ¿eh? Entonces, toda la isla, toda la isla, desde 1492 hasta 1697, cuando se funde el tratado de Rizuic, que es el que da pie a que se vuelvan a establecer, porque se habían establecido por cinco años en 1691, a que se vuelvan a establecer los franceses en la parte occidental de la isla, toda la isla fue española, la parte donde está Puerto Príncipe era la famosa Vera Paz, donde estaba el cacique Enriquillo con el padre de las casas. O sea, que en la parte de Haití, en aquel entonces... No había provincias como... O sea, eran provincias contemporáneas de las nuestras. La Yaguana del Yaquimo, que es Logarne, Bayajá, que está al norte, que es donde está la segunda ciudad haitiana, la ciudad de Cabo Haitiano, luego está el Árez de Guajaba, que está en el límite, el Cabo de San Nicolás, es decir, toda esa zona tenía nombres dados por los españoles, algunos nombres de origen indígena, como por ejemplo, había una isla de la cual hablaba la casa, la isla de Guanaíbe, que se llama La Gonab, que es una isla bastante grande, de 600 kilómetros cuadrados. Es decir, que toda esa zona fue parte del protopueblo dominicano, porque los primeros dos siglos, digamos, los criollos que formaron luego los dominicanos fueron dueños de toda la isla. ¿Se tiene una fecha ya clara de cuándo llegaron los primeros esclavos africanos a lo que hoy es Haití? ¿En el año tal, el día tal, el mes tal? Sí, hay una descripción. Primero, los franceses se establecieron en la isla de la Tortuga en el siglo XVII, hacia 1650. Fueron desalojados varias veces por los españoles, por los gobernadores españoles, por Sebastián, Montemayor y Cuenca, y por Bernardino Meneses y Bracamonte, llamado el Conde de Peñalba. En ambos casos, no dejaron guarniciones porque esa porción occidental de la isla, durante la etapa de pobreza del siglo XVII, comenzaron a comerciar con comerciantes, el contrabando, España prohibía el comercio por las potencias que se habían proclamado protestantes, es decir, con Inglaterra, con Holanda, y había asumido toda la visión de la contrarreforma católica, y en esa zona, cuando llegó la Inquisición hacia 1550, encontró 500 Biblias protestantes, y de ahí entonces comenzaron las tiranteses, hasta que vino el gobernador Antonio Osorio y devastó las provincias occidentales, que eran las más prósperas en aquel momento. El lado de Haití era el lado español más próspero. Exacto, si entiendo esa parte. Y aún así él lo devastó porque no quería que hubiera comercio ni que se contaminara la fe religiosa. Es una cosa muy paradójica porque el arzobispo Dávila, que era de origen mexicano, se oponía a la devastación y esa devastación produjo la rebelión de Guava encabezada por un esclavo llamado Hernando de Montoro, un esclavo liberto criollo, un mulato encabezó la guerra en contra de España. Américo Lugo dice que en esa rebelión de Guava está el germen de lo que ha sido el protopueblo dominicano. La guerra contra las devastaciones duró dos años desde 1605 hasta 1606. Lo que planteaste al principio cuando hablaste del estado binacional y decías de que eso es algo que ya ha entrado en acción. La conclusión lógica de esa realidad que tú estás planteando es que por ejemplo gente como yo con un discurso crítico en torno a esto ya entonces según esto que planteas de la realidad binacional tú dices bueno mira Aneudis no te molestes más en seguir hablando de este tema no te molestes más en hablar de la frontera de decir que hace bien el presidente con el registro biométrico no te molestes más en decir que de aquel lado hay un vacío moral que los empresarios y los políticos no tienen el más mínimo interés en asumir la responsabilidad de guiar ese pueblo hacia un futuro ligeramente mejor todo eso dirías Manuel es causa perdida saliva perdida tiempo perdido asume tu realidad estamos en un estado binacional go ahead yo no estoy de acuerdo yo creo que hay que luchar porque en definitiva nosotros todavía no sabemos yo mismo escribí hace 30 años más de 30 años el ocaso de la nación dominicana si es un libro muy citado era una advertencia de lo que se veía venir no para que ocurriera es decir porque nadie puede pensar que su país se va a devastar y que las cosas que nos resultan queridas y hermosas van a desaparecer entonces yo creo que la república dominicana no puede resignarse a perder los empleos de la agricultura de la construcción de los servicios a perder los hospitales a perder las escuelas porque sería su liquidación yo creo que hay una etapa ¿verdad? todavía no hay gente que no se da cuenta de qué es lo que se está perdiendo pero evidentemente no hay otro hogar para los dominicanos que sea la república dominicana y las consecuencias de este fenómeno proyectadas en el tiempo nos llevarían a que caeríamos igualmente en una situación de implosión y de caída como la que tiene Haití o sea nosotros no vamos a convertir Haití en república dominicana no vamos a convertir a los haitianos en dominicanos el riesgo es que los haitianos destruyan todos nuestros progresos porque hay una situación de existencia de cada uno por ejemplo te voy a dar un ejemplo Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año no tiene tierra fértil donde extraer esa madera porque le queda apenas un 1% de capa boscosa la está extrayendo de los bosques dominicanos está extrayendo de los manglares que puede ebultar por el norte de Montecristi o por la zona del sur entonces naturalmente los dominicanos tienen que ponerle coto al cálter del carbón porque el cálter del carbón es brutal para nuestra existencia alguien dirá bueno ellos tienen derecho a comer y el derecho a comer de ellos colide choca con el derecho nuestro a mantener con agua nuestras presas a mantener nuestra agricultura a mantener el agua que necesitan las industrias a mantener el turismo a mantener nuestro desarrollo que es el del país más exitoso del Caribe en este momento porque tanto Puerto Rico entró en barrera Cuba ya tocó fondo Venezuela también entró en una situación de implosión social que va a durar años Colombia cayó en vano de un guerrillero de un ex guerrillero Centroamérica está queriendo levantarse del vapuleo que le dejaron las maras y el único país del Caribe que suele brillar como el líder del turismo el líder del crecimiento la séptima economía de Latinoamérica es República Dominicana pero tiene una vulnerabilidad que puede devorar y destruir todo su desarrollo los dominicanos tienen que comprender que la República Dominicana cuesta caro que es difícil que no siempre es popular en los organismos internacionales la causa dominicana pero hay que pagar el precio o perderla para siempre pero mira Haití República Dominicana ¿tú estás consciente de que en la actualidad el mundo occidental está pasando por la la famosa época del paradigma postmoderno en el cual se están o se pretende desmontar múltiples cosas entre ellas el concepto de nación ya por ejemplo escritores intelectuales citados y conocidos como Arnold Toynbee hablaban de la tendencia a la estandarización de las cosas a la homogeneización que alertaba de un gobierno mundial Claude Levi-Strauss hablaba de la monocultura que era también como ese proceso que llevaba a que de una forma u otra las culturas vistas en el tiempo terminasen pareciéndose y que eso allanaba el camino para un gobierno mundial en la época postmoderna nos encontramos en el desmonte de las naciones República Dominicana con el tema haitiano está inscrita en esa línea de tiempo el gran problema de cara a nosotros Manuel es que quienes dirigen eso lo ven desde un punto de vista estrictamente político desdeñan la cultura y al desdeñar la cultura pasan por alto que cuando tú juntas a dos culturas distintas en un mismo marco espacio temporal eso no va a terminar bien así es no ha habido nunca buenos resultados de esas culturas lo que hablaba de las naciones es un poco al revés porque la gente cree que las naciones están en su fin y hay una serie de teóricos del walkismo de la cultura walk exacto a eso me refiero precisamente que quieren destruir todo eso pero fíjate tú en el año 45 me dices tú 45 había 45 estados reconocidos en Naciones Unidas hoy hay 198 quiere decir que las naciones están vivas están creciendo la la el derrumbe del imperio soviético dejó 25 nuevos estados por lo menos eh reconocidos nuevos estados y hay una lucha por la identidad de muchas naciones incluso naciones que estaban dormidas dentro de estados multinacionales que comienzan a a hacer fuerza tratando de desgajarse y tratando de ser incluso buscando el el derecho a ser eh a tener un gobierno propio que es la la visión estatal de la nación es decir que la nación como como ente como entidad ha habido tres entidades en la historia de la humanidad la tribu el imperio y la nación la nación sigue viva la nación no está muerta incluso en aquellos lugares donde la nación ha explosionado de una forma brutal y donde las ideas estas ideas pseudo progresistas o progresistas eh han hecho su labor de corrupción pues lo que se está invocando ahora mismo es volver a la nación que es el caso de Suecia la inmigración en Suecia destruyó el país destruyó la socialdemocracia eh destruyó todo lo que eran los cimientos situación en otros lugares por ejemplo en Europa está resurgiendo el fenómeno nacional en Hungría en Francia donde hay una situación muy particular que yo conozco bastante bien porque estudié allí en Francia ocurrió lo siguiente tú has admitido ellos admitieron una población extranjera numerosa que fue que siguió viviendo en el país con papeles franceses pero sin ningún tipo de integración es decir lo mismo que aquí es decir aquí hay haitianos con papeles dominicanos son haitianos es decir no van a dejar de serlo no van a dejar de por un papel por un papel jurídico que ellos buscan contener para operar como haitianos en República Dominicana no para no para ser dominicanos entonces ¿qué ocurre todo eso? ocurre que eso termina fracturando el país el país se rompe yo vi durante el 2005 luego también en el 2013 en Francia en una situación de un país que está roto se quemaron 50 mil vehículos se quemaron edificios enteros de oficiales por parte de jóvenes de la población inmigrante pero con papeles que no pueden expulsar porque son nacionales franceses legalmente es decir es una situación que ellos llaman guerra civil porque estamos hablando de dos poblaciones que están discutiendo el destino de una nación nosotros no queremos eso para la República Dominicana yo creo que no merecemos eso la República Dominicana y su dirigente debieron comprender desde el comienzo de la situación con Haití que la República Dominicana era un equilibrio un equilibrio de las culturas un equilibrio de las poblaciones de las economías si se rompía ese equilibrio se rompía el resultado histórico de nuestra propia independencia de 1844 detente ahí porque ahí voy con eso se habla de que hay que procurar desde República Dominicana en buenos términos que el vecino se desarrolle que tenga una economía próspera ahora bien Manuel cuando uno estudia la historia sobre todo de naciones que colindan que tienen como basamento histórico el tema de una lucha de un enfrentamiento físico de una guerra uno ve cuando amplía el pliego del tiempo volviendo a Toyme otra vez que era muy amante de eso tú dices ven acá pero allí donde se ha dado un choque entre dos países y hay uno que termina alcanzando o estando sumeramente a la par del otro económicamente lo que viene casi inmediatamente después es una guerra eso viene pasando por ejemplo desde las guerras púnicas entre Cártago y Roma que la última guerra se da cuando Catón viaja hace el censo pero se sorprende al ver el éxito interno económico de Cártago cuando vuelve a Roma va directamente al Senado y dice hay que hacer algo con esta gente porque en cualquier momento nos declaran la guerra la respuesta es perfecto te damos la razón pero tenemos que encontrar una justificación para eso o sea no crees tú o no has pensado en que la posibilidad de de un desarrollo económico material de Haití en vez de traer en vez de traer paz y tranquilidad la República Dominicana podría más bien representar un choque físico a futuro entre ellos y nosotros no yo creo que la prosperidad digamos desactivaría el fenómeno de apropiación porque lo que se está produciendo actualmente es una apropiación de la República Dominicana una apropiación de su sistema sanitario una apropiación de sus empleos de los yacimientos de empleos que está provocando al mismo tiempo la ruptura de la fraternidad entre los dominicanos ¿por qué? porque la República Dominicana ha tenido un desarrollo y un crecimiento continuo durante los últimos 25 años pero no le ha transferido ese desarrollo a su población a los dominicanos ¿y qué han hecho los gobiernos? los gobiernos han preferido meter la cabeza en un banco como el avestruz en un banco de arena para negar la realidad negar esa realidad ¿qué han hecho? bueno vamos a hacer el bono luz el bono gas vamos a transferirle rentas a esa población a la población que hemos sacado de los yacimientos de empleo que ocupan los haitianos oh interesante ese último entonces es una situación de que tú sacas al dominicano del empleo que es la única forma de combatir la pobreza y conviertes al dominicano en un mendigo del Estado en un cliente político de tu partido como hizo el presidente Medina con la visita sorpresa con todas esas cantidades de Dávidas copiando un poco a Chávez y copiando también a Lula voy a cerrar la entrevista con esto que se desprende de lo que acabas de decir ampliando tu línea de razonamiento tú estás diciendo que se saca al dominicano del sector laboral a nivel digamos medio bajo se permite que entre la mano de obra haitiana en distintos sectores o áreas entonces el Estado procura mantener al dominicano si se quiere desahuciado procura mantenerlo como un cliente del Estado pero eso que tú has descrito que me parece acertado no lo había pensado honestamente pero vaya eso que tú has dicho conlleva lo siguiente en lo adelante en ese contexto cualquier decisión que tome ese Estado dominicano de cara a la realidad binacional que tú describes perfectamente la puede tomar en función de los intereses de la minoría entre comillas haitiana ¿por qué? porque del otro lado tiene una masa dependiente a una masa dependiente del Estado que en función de esa dependencia puede manipular eso es peligroso de hecho hay una manipulación del voto porque estamos hablando no solamente del empleo público que creció de manera exponencial o sea a 700 mil 800 mil dominicanos de 200 mil que ocupaban la función del Estado sino además de toda esa gente que depende de ayudas que está ahí y que no no está dentro del empleo pero que las ayudas las convierten en clientes políticos de la de los manipuladores esas ayudas es decir de lo que le dan la fundita lo que le dan el dinero para para subsistir pero al mismo tiempo le crean un enorme problema al país ¿por qué? porque al no enfrentar el problema crean otros problemas por ejemplo ¿qué hace ese dominicano que tú has sacado del millón de empleo que produce la agricultura? se dedica al juego a la prostitución al robo a la delincuencia al narcotráfico es decir esa va definiendo políticas de anomia social ¿por qué? porque tiene algo que tiene que hacer porque él va a ver que hay gente con celulares gente con teninai es decir él va a querer también consumir él está fuera del ámbito de la producción pero no está fuera del ámbito de los deseos del consumo de la situación del efecto de demostración de una sociedad capitalista evidentemente todo eso va a generar un crecimiento de todas esas cosas anómicas no se puede hablar de política de seguridad nacional de política de policía amigable como se quiera hablar sin pensar en el empleo de las personas sin pensar que esas personas tienen que tener una actividad económica para no estar tentado por la delincuencia porque es la única forma que hay para evitar el crecimiento exponencial de la delincuencia bueno es darle al dominicano los mecanismos de supervivencia del cual ha sido privado por este asalto de la migración haitiana bueno Manuel definitivamente tendré que o tendremos que seguir conversando contigo gracias por estar acá en los estudios de impolíticamente correcto a mente que sea un escenario digamos no muy esperanzador pero aún en tu discurso hay una luz o un destello de esperanza a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación sobre el tema más importante en la vida nacional que es el tema que Manuel Núñez y un servidor hemos desarrollado a este segundo suscríbete activa la campanita comenta comparte esto dale like y nos encontramos en el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de oro de oro de oro de oro de oro de oro ¡Gracias!